Comienza la vuelta, sale el Liberty Seguros con uno de los grandes favoritos, Utrevbroth, para esta carrera final. Ahí viene Alapheliz, vienen Ritmas, Almeida, Laporte, Milan, Miguel Ángel López, Adán Jace, Kobe, Magnuti, Martínez, Alberto Betiol, Johanesen, Arno Adelie, Daniel Felipe Martínez, Utrevbroth, Max Poole, Flynn y Restrepo. Bueno, línea de meta de momento, el mejor tiempo para New Balance, ¿vale? Ahí ha salido Loto. Y yo creo que después de Don Espectador, no sé si hay alguien más, no sé si hay algún equipo más. Sí, falta Stone Martin por salir, ¿vale? Pero bueno, línea de meta, New Balance mejor tiempo, Cajarro al segundo de momento. En el primer punto intermedio, Liberty mejor tiempo, New Balance segundo y Reynos tercero, ¿vale? Y luego, en el segundo punto intermedio, Reynos el mejor tiempo, destrozando el crono. Ahí va a salir también Islas Baleares y bueno, va a salir a línea de meta. De momento, va a llegar ahora mismo, a ver quién llega aquí, va a llegar el equipo de Daniel Felipe Martínez, ahí todos juntitos, bien, de la mano. Va a llegar Daniel Felipe Martínez, que pierde 1-0-2 con New Balance, ¿vale? Buen tiempo de Daniel Felipe Martínez. Va a llegar Reynos, que lleva ahí a Sandro Morís un poquito descolgado, pero bueno, va a hacer buen tiempo, va a hacer buen tiempo Reynos, que ahí está, bueno, para esperar a Moreira. Ahí llega Reynos, que segundo a un segundo, ojito, ojito al dato. Va a llegar Trek, que va a perder 2-36. Va a llegar, al siguiente es Red Bull, que lleva también Buenacrono, que yo creo que va a ser tercero. Se va a colgar como tercera posición seguramente. Cuartos a 1-0-5. Va a llegar Fiat, que va a perder en línea de meta, pues, 1-20. No está mal. Llega Liberty Seguro. Mejor tiempo para Liberty Seguro. 8 segundos mejor que New Balance y 9 mejor que Reynos. Va a llegar también por aquí, bueno, va a llegar Leopard en algún momento de su historia, porque aquí llegan 4, o sea, le falta 1. No sé dónde estará. El siguiente va a ser Loto, que también lleva bastante Buenacrono. Va a estar, también es quinto provisional. Estaría, perderá un minuto y algo seguramente. Pero bueno, había pasado, creo que había pasado Liberty Seguro. Islas Baleares, ahí llega Loto, que es cuarto a 51 segundos. Bueno, aquí va a llegar García, el pobre, que va a perder tiempo Leopard en el día de hoy, espectacularmente. Pero bueno, también llega Islas Baleares, que está haciendo Buenacrono. Ojito que se ha quedado Enrique. Ojo, uno de los grandes favoritos se ha quedado. Vamos a ver, vamos a ver, que aquí va a llegar Islas Baleares, que va a perder tiempo Enric más seguro. A ver cuánto pierde Islas Baleares. Islas Baleares pierde mejor tiempo para Islas Baleares, y Enric no va a ser ni entre los otros. Y Aston Martin pierde 2'36. Pues vamos a ir al podio. Victoria para Islas Baleares, por delante Liberty Seguro, New Balance a 14 segundos, Liberty a 6, Reynos a 15, Catius a 53, Loto a 57, Temo a ver 1'16, Red Bull a 19, Fiat a 1'34 y EPM a 1'35. La general queda para Dan Hull, el primer líder de esta Vuelta a España. Mejor jóvenes para Dan Hull y equipos y las Baleares. Segunda etapa, estamos en las cuestas de Montjuic de Barcelona. De la subida a Montjuic, ahí es Can Thierry y Abadian, que están en la fuga, que los pobres no van a llegar porque están bastante cansadetes. Pero bueno, por detrás está aquí Moulour Bar tirando. A ver, aquí, ojito, que parece que hay ataques. Barceló con Tess Fassion, que Tess Fassion se ha parado. Y ojito, Fernando Barceló que quiere la victoria de etapa. Aquí van Moulour Bar, Maurice, Garzón, Mochetti. Bueno, aquí cae muchísima gente. Ahí está Dan Hull, el líder de la general. Y bueno, vamos a ver cómo se depara, que va a ser una etapita al sprint. Va a ser una etapa al sprint, aunque Barceló, ojito, eh. Ojito, Barceló, ojito, Barceló, que tiene visos de que puede llegar, eh. Puede llegar Fernando Barceló, que tiene ese puntito de que puede ahí, con 15 segunditos, es muy difícil que le puedan quitar toda esa diferencia. Ahí está tirando muy fuerte Sandro Moulour, pero no va, eh. No, no, no va. Ahí va Moreira. No, victoria para Barceló. Esto ya es victoria para Barceló. A partir de aquí ya no le van a cazar. Ahí se ha caído Paredes. Y nada, victoria para la segunda etapa de esta Vuelta a España para el corredor del EPM. Fernando Barceló, a falta de un kilómetro, que va a sprintar y va a conseguir la victoria. Victoria para Fernando Barceló, del EPM. El corredor español, Mochetti va a ser segundo. Maurice y Heiter tercero y cuarto. Luego ya Aular, Moreira, Alaphilippe, Peñuela, Almeida, Jule, Enrique, creo que también está por ahí. Hedeman, Boben, Isabelre y bueno, y todos los demás por aquí atrás. Vamos a ir al podio para ver la victoria de Fernando Barceló. La victoria para Fernando Barceló, que ha metido 23 segundos a todos los grandes favoritos, como Chetty, Maurice, Heiter, Aular. ¿Vale? El líder sigue siendo Dan Jule. Ha habido aquí cortes, así que porque aquí ya hay gente del Banesto que no aparece. Thierry y la montaña. Los puntos para Thierry, los jóvenes para Dan Jule y equipos y las Baleares. Tercera etapa, primera etapa de montaña y aquí estamos con el grupo, con el favorito, es con Kevin Ginny. Está atacando, pensaba que iba a atacar a Dan Jade. No, mira, Derek Guy. Ahí va Derek Guy, Johansson a su rueda. Por donde está Thierry, Maurice, Svensson, Andreus, Johnson, Restrepo, Mitoukis y luego Richard, Firzanoz, García, Paredes, Waze y Jordan. Que está con Jordan a 5 de meta y tiene alguna opción de llegar. Ahí va Derek Guy, vuelve con Tobias Haaland-Johansson. Pero bueno, aquí de momento nada, y Ledméry que vuelve. Ledméry que ha atacado en el puerto anterior espectacularmente. Ahí va Félix Gall también. Ledméry que no sé si se está atacando o está tirando muy fuerte. Ahí va Lasbobben, eh, Lasbobben que de momento nada, Alaphilippe se para también. Y bueno, ahí va Johansson que sigue atacando a Johansson. Madre mía, Johansson la potencia que tiene el día de hoy. Vamos a montar la fuga para ver a Jordan que va a ganar la etapa, el corredor del Catiusa. Vamos a coger a Alaphilippe, va a decir. Ojo que ataca a Alaphilippe, eh. Y este puede ser un ataque bueno, porque a ver quién le intenta seguir, eh. Porque aquí se ha parado Kerkele, ahora va a Ledméry intentando cazarle a Adam Yitz, que no está yendo. Ni Johnny Zagreb tampoco, pero bueno, vamos a ver, eh. 5 minutos, pues va a emitir. ¿A cuánto está en la general? Ah, a 8.20, vale. No hay ningún, sí, bueno, aquí está este, Weiss, Fabian Weiss, se puede poner líder de la vuelta, eh. Fabian Weiss, allá la feliz, con Mitukic, con Johansson, Isaac Gregg que está haciendo un esfuerzo terrible, pero no, está gastando muchísimas fuerzas. Ahí se ve Almeida, Utrebrod, Enric Mas, que ahí vamos a ver quién es el nuevo líder después de esta etapa, porque va a haber muchísimas diferencias. 1,9 para el líder, ojito a Adam Yitz, que está perdiendo barra roja, ojito que Johnny Zagreb ha petado, eh. Johnny Zagreb ha petado, ojo que Johnny Zagreb ha petado, Brandon Malnutty, Jensen, ojito que a la Catuza le puede salir la jugada perfecta si gana la etapa y encima se puede poner líder, aunque lo está bastante complicado. Por delante a la feliz, que sigue dando una exhibición, a la feliz, que sigue dando una exhibición, Johansson, que también está intentando cazarle, pero no le caza, va a ganar la etapa Jordan, que ahora está a puntito de copiarle Paredes y García. Increíble, ahí está a la feliz, que va a ser cuarto. Ahí está, victoria para Jordan, Adam Jordan, Paredes y García, que van a ser segundo y tercero en la etapa. Ahí está, a ver si quiere el videojuego ir un pelín más rápido. Ahí está, va a llegar a la feliz, pegado a ellos casi. Ahí a la feliz, va a llegar tercero, que va a ser el nuevo líder. Johansson, en cuarto, con Almeida, Utrebroes, Ledmery, Magnulty, Adam, Jason, Reed, Martínez, Michael Baird, Jenny Ed, y bueno, aquí Arnoa de Lee, chaval. Arnoa de Lee ha llegado por delante, incluso de Johnny Zavier. O sea, es espectacular lo del videojuego en algunos aspectos. Pero bueno, vamos a ir al podio para ver la victoria de Adam Jordan, por delante de Paredes García, y a la feliz, que es el nuevo líder de la Vuelta a España. Víctor a Adam Jordan, que le ha metido 1'08 a Paredes García, 1'14 a la feliz, 1'26 a Johanes, y 1'47 a Dalmeida, Utrebroes, Ledmery, Magnulty y Adam Yates. La general queda con a la feliz, nuevo líder, 23 segundos sobre los Libertys y Ledmery, 28 en Rizmas, Almeida, Jenny Ed, Eiter, Magnulty, Baird y Betiol, entre los 10 primeros. La montaña para Adam Jordan, los puntos para Thierry, los jóvenes para Utrebroes y equipos Catiusa. Cuarta etapa, y etapa de media montaña, bueno, en la que tenemos 3 jugados con Matt Hills, 40 y Van Den Haar, que van a llegar reventados Vinicius, ahí está, Watson y Zagirre, que han atacado, Jimmy Jansen también por aquí, Arno Adelie, que está intentando llegar, los van Colombia, están haciendo la guerra por su cuenta, ojito que ha habido un corte, Oliveira, Kobe, Milán, Jenny Ed, Eiter, Martínez, Betiol, Laporte y García Cortina y Guernardy. Bueno, no, no, es decir, había un corte, no, no, se han juntado todos. Y nada, vamos a ver cómo se depara el sprint final, que ahí está Johnny Zagirre, que vuelve a atacar Johnny Zagirre, teniendo a Arno Adelie, ojo, ojo al ataque, que es ataque para ganar etapa, es ataque para ganar etapa, porque aquí ahora Guernardy está intentando llegar a tirar a Ethan Heiter, y uf, uf, va a estar complicado para el del Van Colombia, porque, ojito, porque esto pica hacia arriba, vamos a ver quién es printa, Ethan Heiter empieza a printar Van Colombia, y aquí Arno Adelie, o Johnny Zagirre, Johnny Zagirre no puede más, no puede más Johnny Zagirre, Arno Adelie, y Arno Adelie, la por, la por, Milan, 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 la por, Milan, la por, Milan, ya. Jonathan Milan, que gana la etapa por delante, Cristóbal, por Arno Adelie, Heiter, Cortina, Izagirre, Alaphilippe, Martínez, Veltiol, Kobe, Jenny Zagirre, Johanessen, Vinicius, pues nada, espectacular la etapa, espectacular la etapa, vamos al podio para ver la victoria del corredor del Leopard. Victoria para Jonathan Milan, por Andréa, Cristóbal, por Yarno Adelie, y lo general sigue siendo el Julien Adelie, los puntos de la montaña para Adam Jordan, los puntos de las ruedas para Milan, los jóvenes a Utrebrot y equipos Catiusa. Quinta etapa, y bueno, tenemos dos novedades, aparte de la lista de caídas increíbles, ha abandonado Laporte y ha abandonado también Johanessen, ¿vale?, de los grandes exponentes. Aquí está Lorenzo, el corredor de Aston Martin, y está por detrás Mochetti tirando, el corredor de Bancolombia para Arno Adelie, que está por ahí atrás, ahí está, no, este es Garzón, ¿dónde está Arno Adelie?, ahí está Arno Adelie, ¿vale?, 5 kilómetros, y ojo, vamos a ver, porque aquí alguno puede decidir atacar, aunque también está, el problema es que también está Ethan Heiter con el Reynos, ¿vale?, intentando tirar, no, pero el pobre Laurence está reventado, ahí va Mochetti, ahí va Arno Adelie, intentando coger la rueda, Mochetti tirando del pelotón 2 kilómetros y medio, esto va a ser un sprint masivo completamente, hay Arno Adelie muy bien colocado, ahí está por aquí Jonathan Milán, Ethan Heiter, empieza a sprintar todos, Lars Boven, Arno Adelie, madre mía, que salía de Arno Adelie, que salía de Arno Adelie, que parece que se va a llevar la victoria fácil, fácil, facilísima, 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 Arno Adelie, por delante de Ethan Heiter, no, de Milán y Ethan Heiter, Alaphilippe, Escoso, Peñuela, Cortina, Adam Yates, Yeniez Almeida, y bueno, y todos los demás por detrás, ahí está, pues nada, vamos a ir al podio para ver la victoria de Arno Adelie en esta quinta etapa, victoria de Arno Adelie, por delante de Jonathan Milán y Ethan Heiter, que han completado el podio de la etapa, ahí está Alaphilippe, que sigue siendo líder por delante, Utrebroz, Ilar Merce, Adam Jordan, sigue el líder de la montaña, puntos para Jonathan Milán, jóvenes para Utrebroz, y equipos Catiusa. Sexta etapa, ahí ataca justo Magnulty con Ben Heiter, y ataca también, parece que, no sé si Kulset, pero bueno, ahí está por delante Benahuma, Tam, Petelin, Andreus, Maurice, Heum, Juens y Levi, por delante está De La Fuente, ¿vale? O sea, el clan favorito de La Fuente es el que está mejor clasificado prácticamente, es el que va en cabeza ahora mismo de pelotón, y vamos a ver, por detrás, porque por detrás Kulset se ha atacado, no sé por qué, pero ataca Kulset, y está tirando aquí Ledmary, Ledmary que ataca, y intenta seguir Martínez, pero también Ben Heiter, ahí va Magnulty también, bueno, aquí van todos, Utrebroz, Alaphilippe, bueno, se ha parado Ben Heiter, Ben Heiter se para, y ojito que se van, se van los Ledmary y Martínez, pero no, ojito que se paran, se paran un poquito aquí, ese Chenin se pone a tirar como una bestia, Moreira también, se están haciendo, van a hacer un esfuerzo terrorífico para intentar tirar la fuego abajo, los dos jugados ahí, ese Chenin que no puede más, Moreira con Maurice, con Alaphilippe, con Adam Jade, con Almeida, Enric, más Utrebroz, Betiol, aparece también aquí Guernalez, aquí Daniel Felipe Martínez, se les cazan a todos tranquilamente, y a ver, a ver, a ver qué sucede aquí, ojito que Daniel Felipe parece que lo quiere probar, Daniel Felipe parece que lo quiere probar, pero el que lo va a probar es Martínez, el corredor del Sarsován, el francesito, Derecki que no puede más, Moreira que vuelve a tirar para adelante, pero Moreira no puede más tampoco, últimos tres kilómetros y medio, por delante de la fuga está, con De la Fuente a puntito que se accedan, Juvens, Levi y Maurice, dos kilómetros, uf, qué final de carrera va a ser para los cuatro, que se juntan, y ahora ataca a Maurice, el corredor del Movistar, con Levi a su rueda, y De la Fuente también intenta seguir, Juvens acaba de reventar, Juvens acaba de que se llama la victoria de los tres, ahora vemos los favoritos, porque hay tres escapados por delante, aunque se hagan cortar, Maurice, De la Fuente, Levi y De la Fuente, a que se lleva la etapa de la fuente, uf, va a estar ahí, ahora volvemos, ahora volvemos para ver cómo viene todo esto, con Alaphil atacando, Alaphil atacando, madre mía, Junal, Feliz con Adam, Jason Rizmas, Maurice, Geniet, Betiol, Feliz Gal, Almeida también, vamos a ir a un tiro a la fuga, que entre De la Fuente y Maurice, se va a llevar la victoria de etapa, el corredor de Catius, el corredor del Movistar, ahí está, uf, va a ganar De la Fuente, De la Fuente, parece que va a ganar De la Fuente, va a ganar De la Fuente, va a ganar De la Fuente, segunda victoria para el corredor del, para el equipo Catiusa, de De la Fuente, por elante de Maurice y Levi, cuarto va a llegar Alan Jay, de la etapa, Enric que va a llegar quinto, Alaphil sexto, con Almeida, Autorebroz, Feliz Gal, Buitrago, Geniet, sí, Betiol, Geniet, Martínez, Van de Velde, Magnulti, Heiter, Verpool, Ledmeri, Fraile y por aquí llegan todos los demás, así que vamos a ir al podio para ver la victoria de David De la Fuente, segunda victoria para el, para el Catiusa en esta vuelta ciclista de España, vamos al podio. Todavía para David De la Fuente, que le ha metido 6 segundos a Maurice y 30 a Levi, Adam Jay 53 segundos, Enric a 1-0-2, Alaphil a 1-0-7, le ha metido 7 segundos Enric a Alaphilip, Almeida, Autorebroz, Feliz Gal, Buitrago, y la general queda con Alaphilip, líder, sigue siendo líder, Enric a 21 segundos, Autorebroz a 32 y Almeida a 40. Jordan, Adon Jordan sigue siendo líder de la montaña, Jonathan Miller líder de los puntos, su otro líder de los jóvenes y equipos, Catiuso. Séptima etapa, y preparando aquí el sprint final para la primera etapa al sprint, ahí estaba en Colombia con Arnoa de Lía, ahí aparece Red Bull, que con el abandono de Laporte, tiene a Kerkel, y a por la izquierda estaba el fan-hater, un poquito encerrado, un poquito encerrado, pero vamos a ver cómo se depara este sprint final, ahí estaban en par con Johnny Zaguerre, Mochete, y lanzando a Arnoa de Lía, aparece también Sam Flynn, el corredor del Movistar, buen lanzamiento aquí, puede haber sorpresas por todos los lados, a ver, aquí Brad Blander, Aular, Aular también aparece, un kilómetro y medio, aunque Arnoa de Lía es el gran favorito, aunque le acaban de hacer un tapón, Arnoa de Lía, Arnoa de Lía, que se va a llevar otra victoria, Arnoa de Lía, que se va a llevar la victoria, facilísimo, espérate que nos remonte Jonathan Milan, Jonathan Milan, no, Arnoa de Lía, se lleva otra victoria más, para Arnoa de Lía, Ethan Heiter es segundo, Pite es tercero, con Kerkleff, Flynn a la feliz cortina, Milan, Barceló, Ginez, Vermes y Michael Bair, entre los doce primeros, pues nada, vamos a ir al podio, para ver la nueva victoria, de Arnoa de Lía, victoria para Arnoa de Lía, por ante Ethan Heiter y Laurence Pite, la general sigue siendo la feliz, en ritmas, Juttebrouet, la montaña para Adam Jordan, los puntos para Arnoa de Lía, jóvenes para Juttebrouet, y equipos al Pessin. 8 kilómetros para Lía de Meta, etapa durísima, este de Chorre de Catí, vamos a subir este puertaco, de Chorre de Catí, se ha quedado Daniel Felipe Martínez, que había atacado anteriormente, a falta de unos 30, ahí está, vale, ahí está cortado, y va a perder una lista de tiempo, en el día brutal, y ojito, que va a atacar a Zanheiter, ataca a Zanheiter, o está tirando, no, no, está tirando, está tirando, está tirando, y ojo, ataca a Enrique, ataca en ritmas, no, espérate que Enrique, la fastidora, el tirón de Zanheiter, Utrebrod, Adam Yates, Betiola, la feliz, bueno, el tirón de Zanheiter, perdón, va a hacer un destrozo en el pelotón, terrorífico, terrorífico, pero brutal, ahí revienta Zanheiter, Adam Yates, Utrebrod también ha reventado, vamos a ver quién más se ha reventado, por aquí atrás, bueno, han reventado todos, han reventado todos, salvo Zanheiter, no, salvo a la feliz, y a Dan Yates, y Enrique más, o sea, los únicos que no han reventado, los tres grandes, ahí está, el que no veo por aquí es Almeida, Almeida que tampoco ha reventado, es que son los únicos que no han reventado, pero bueno, último kilómetro, último kilómetro, Enrique a rueda de Adam, de Zanheiter, perdón, a ver, a ver quién ataca, por aquí un ataque puede ser decisivo, Zanheiter que sigue tirando 22 en el pelotón, se sigue quedando gente, Michael Bers se ha quedado, Led Merrick se puede cortar también, porque ha estado también atacando, y encima ha atacado y se ha caído, que es lo peor de todo, y como a Zanheiter le deje la posibilidad, gana la etapa, como a Zanheiter, a quién se ha cortado, a Zanheiter, Kratos, Gal, López también se ha cortado, Miguel Ángel López, García Cortina, Van de Bel, del Mercy, Kobe, Poole, y bueno, aquí están todos los favoritos, creo que esto va a ganar Zanheiter, si es que le habéis dejado la victoria vendida a Zanheiter, que se lleva la etapa, por delante a la Feliz, que encima va a ser más líder, Enric, segundo, tercero, Adam Jace, Utrebroet, Geniet, Betiol, Almeida, Martínez, Manulti, Johnny Zagir, y aquí pega Kobe, Max Poole, y Van de Bel, de Ledmeli, que con la caída la ha matado, pero bueno, vamos a ir al podio para ver la victoria de Zanheiter, otra más del Reynos, que encima va a ser líder, aún más líder, Julian, a la Feliz, victoria de Zanheiter, que encima le mete 3 segundos a la Feliz, Enric, más y Adam Jace, Utrebroet, Geniet, Betiol, Almeida, Martínez y Manulti han llegado a 12 segundos, la general queda con la Feliz líder, Enric a 23 segundos, Utrebroet a 47, Almeida a 55, y Zanheiter a 1,08, espectacular, la montaña para Dan Jordan, civil líder, Zanheiter los puntos, Utrebroet los jóvenes, y equipos New Balance, mucho para la meta en esta novena etapa, eso es novena etapa, y bueno, ojito a la tapita, compite tirando el pelotón, y el grupo está partidísimo, y alcanza los 61 ciclistas, está siendo durísima la etapa, durísima, la hiera está siendo durísima, veremos si lo intentan rematar, ahí está Alberto Betiol, que es uno de los posibles favoritos para el día de hoy, con Adam Jace, que está muy bien colocado, ahí está Arnaud Adelie, que está aguantando Arnaud Adelie, espectacularmente, y quedan 6 kilómetros, queda una parte, este tramito, y luego empieza la parte final durísima, Adam Jace, Zanheiter, ojito que también con Zanheiter, y Alaphilippe, que también aparece por ahí, a Zanheiter quinto, y Alaphilippe primero, o sea, primero y quinto del Reynos, ahora mismo, y Zanheiter secundero, completamente, de Alaphilippe, que quedan 4 kilómetros, Zanheiter, yo no sé si va a dar un pelín cascado, no sé si Zanheiter va a un pelín cascado, Michael Ver tirando, Arnaud Adelie, Michael Ver que perdió posiciones en esa etapa anterior, y hoy lo perdió en más posiciones, porque está también reventado, aquí está Fernando Barceló, que está reventando, vamos a ver, ahí está Alaphilippe, Alaphilippe con, Omar Frey, ojito que Alaphilippe se puede parar, y puede decidir que no van para adelante, pero Van Rie para adelante con Kevin Geniet, ojito que también lo que está subiendo, Kevin Geniet, acaba de reventar a Omar Frey, a Alaphilippe, a Alaphilippe, a Arnaud Adelie, Betiol, Almeida, Derek Utreberg, ¿dónde está Dan Jade? ¿dónde está Dan Jade? Madre mía Dan Jade, qué mal está colocado por favor, a Enric que se para, Enric se ha parado, pero ¿por qué te paras Enric? que le tenías la victoria en la mano, victoria que tenías en la mano, va Kevin Geniet, a Alaphilippe, Alaphilippe ha jugado como ha querido con todos estos, pero bueno, espérate que ha petado, ha petado Almeida, Almeida, ahora sí que sí, cambia las turnas, victoria para Ju Almeida, Magnulti va a ser segundo, si no se lo quita Kevin Geniet, que está intentando subir ahí al final, en esta rampaza del 15% brutal, Kevin Geniet es tercero, Magnulti tercero, cuarto, segundo, Alaphilippe, Utreberg, Enric que pierde sexto, Betiol, Ledmeri, Van de Belde, Arnua Deli, que sigue aguantando las etapas, Arnua Deli, espectacular, ha petado a Alan Jade, ojito al detalle, que ha petado a Alan Jade, Miguel Ángel López, Fraile, Degui, Healy, Félix Gal, Ucartina, y por aquí, Zanjete, y más gente, pues vamos a ir al podio para ver la victoria de Joe Almeida, que le ha recuperado 25 segundos así de gratis a La Feliz y 40 a Enric, Magnulti, Geniet a La Feliz y Utreberg a 15 segundos, Enric a 30, Betiol, Ledmeri a 47, Van de Belde 53, Yarnoli a 1,02, la general a La Feliz sigue siendo líder, Almeida a 30 segundos, Enric 38 y Utreberg 47, los puntos, La Montaña para 3 Fashion, puntos para Zanjeter, jóvenes para Utreberg y equipos New Balance, Sale Juliana La Feliz en esta crono de la décima etapa, única crono de esta edición de la Vuelta a España, y con a La Feliz, Almeida, Enric Mas, Utreberg, Geniet, Magnulti, Bertiol, Ledmeri, Yadangeth y Kobe, bueno, a Zanjeter, vale, de momento entre los, Michael Ver, mejor tiempo, Verme, segundo, Moriré, tercero, Guarnerez, cuarto, ¿Vale? Así que vemos cómo se depara la etapa, de momento, por aquí, de los grandes, aquí acaba de hacer Derezky, va haciendo quinto, pero el que va a hacer mejor tiempo es Zanjeter, pero vamos a ver cómo se depara, que la crono puede ser importante, porque va a haber bastantes cambios de posiciones, Derezky ha hecho cuarto, 1-0-3, tiempazo de Derezky, tiempazo de Derezky, va a llegar Zanjeter el siguiente, y por detrás, Ledmeri pierde 1-47, esta es una crono un poco extraña, porque hay gente que mejora mucho al principio, pero luego al final pega unas petadas epiquísimas, ¿vale? Así que bueno, vamos a ver, Zanjeter, Zanjeter, destroza la crono de Zanjeter, 32 segundos, por detrás, de momento, Nadie se está acercando a los tiempos, Betulers no ven a 1-42, Magnuti pierde 1-37, veremos ahora en el punto intermedio, 1-51, bueno, pues bastante mal tiempo, Magnuti, por cierto, Geniet, que está haciendo buen tiempo, 31 segundos está, Utrebroes, Enric pierde 1-22, pero bueno, esto hay que verlo, Almeida 2-4 segundos, a la Fritz, 1-25, bueno, 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 el salto que puede pegar Almeida en el día de hoy, vamos a ver los 8 primeros, Ledmeri, a ver qué tiempo hace Ledmeri, eh, Ledmeri, que perdía 1-47 en el segundo punto intermedio, en el punto anterior, y Ledmeri pierde 2-21, eh, buen tiempo al final de Ledmeri, Betul, que va a mejorar el tiempo de Ledmeri, por cierto, el viento a favor, eh, viento a favor, ahí está, Betul, el octavo a 1-45, Brandon Magnuti, que también va a mejorar, va a hacer un top 20 seguro, en el día de hoy, ojo, eh, ojito al dato, eh, ojito que están mejorando mucho los tiempos, Magnuti ha hecho 1-57, Kevin Genietz, que lleva, bueno, estaba sexto a un minuto y medio, pero veremos, eh, veremos cómo se depara el tramo final, ahí está Magnuti, perdón, Kevin Genietz, quinto clasificado espectacular, Kevin Genietz, un décimo no 57, Utrebroes, vamos a ver Utrebroes, que este ya, este se va a perder bastante tiempo, este, viene Enric doblando a Utrebroes, que ha hecho 1-33 en Enric más, en el segundo punto intermedio, o sea, lleva un buen tiempo Enric, lleva un buen tiempo, el primer tiempo, en el primer punto intermedio ha hecho bastante el Canelo, pero el segundo lo ha mejorado, Utrebroes pierde 3-19 en Enric, 1-32, 1-32 en Enric más, Almeida, que va a mejorar el tiempo de Enric, que se va a colocar a 28 segundos, le ha metido un minuto, y vamos a ver Juliana Feliz, que yo creo que va a perder el liderato, Juliana Feliz, por parte, para New Balance, para Juve Almeida, que se va a poner como nuevo líder de la Vuelta Ciclista de España, Almeida Feliz, que va a hacer un buen tiempo al final, porque también va a recuperar algo de tiempo, ha llegado a Almeida Feliz, y ha hecho 1-46, pues ya está, Ethan Heiter gana la etapa, Almeida segundo a 29 segundos, Michael Vera a 33, Vermes a 1-30, Moreira a 1-33, con Enric más, De Gui, Crado, Guaranes y Stefan Devot, y ojo al cambio en la general, Almeida es el nuevo líder, Almeida feliz a 48 segundos, Enric a 1-12, Geniet a 2-15, y los demás ya están lejísimos todos, Alan Giste está décimo, es increíble, pero bueno, vamos a ver tres fases de la montaña, puntos para Zanheiter, mejor joven Utrebrod, y equipos New Balance, 8-15 para finalizar esta undécima etapa, ha atacado a Van de Belen en la fuga, que está reventado con Buitrago, y el pelotón los tiene cazados ya, ahí está tirando Catiusa, con Guidar, con Michael Ver, con esta Weiss, Jansen, Jorgensen, Johnson, Almeida, Adam Jett, que ha reventado la barra roja, pero que te pasa, y Almeida también ha petado la barra roja, ojo, ojo a Almeida también, madre mía, Almeida, un salto hoy, otra vez, en la configuración general, increíble, pero bueno, vamos a ver, a la feliz que está remontando, que está ahora mismo a 48 segundos de la general, y ojo que ataca a Julian, ataca a Julian, ataca a Julian, a la feliz, intenta seguir Betiot, pero que no va a poder, a Arno Adelie, que yo no sé si se está atacando, o está tirando fuerte, no, ¿está atacando? No, está tirando, está tirando, o algo está haciendo, pero bueno, Jansen, Jordan, ojito que a Malnuti se ha escapado, Malnuti se ha escapado con Jimmy Jansen, bueno, o sea, están haciendo un tapón entre ellos, increíble, pero nada, ahí por detrás, Adán Jace, Almeida, Sechelin, Heiter, Enric, Guernalek, Kobe, Martínez, Segaer, Utrebró, Felipe Martínez también, pero van a cazar a la feliz, bueno, que la han cazado ya directamente, y a la feliz se va a llevar a la etapa seguro, porque está muy bien colocado, Arno Adelie, que está haciendo una exhibición en esta Vuelta de Ciclista España de momento, Arno Adelie, que está a rueda de la feliz, que acaba de reventar, porque ya era hora que reventase, y ojito a la feliz, que acaba de reventar a la feliz, y a ver, a ver aquí las petadas, que Enric de momento va bien, parece que Enric va bien, Enric puede conseguir la victoria, no, acaba de petar también, el que está subiendo ahora es Daniel Felipe Martínez, intentando la remontada, Daniel Felipe Martínez, la sorpresa está a 18 minutos y medio, está increíblemente, a la feliz, van a llevar un grupo de 50 tíos en el mismo pelotón, o sea, es increíble, un pelotón de 50, ahí va a la feliz, a la feliz ha petado, ojito a Enric, ojito a Enric, Daniel Felipe Martínez, para la izquierda, Daniel Felipe no, va a ganar Enric más la etapa, que va a recuperar algo de tiempo en el día de hoy, con Daniel Felipe Martínez, Miguel Ángel López, Omar Fle, Dereski, Barceló, Ethan Heiter, Wernales, Kobi, Alafeliz, Maurice, ojito, y dónde está Almeida, dónde está Almeida, dónde está Almeida, Almeida ha reventado también, madre de mi vida, qué etapa, veremos si pican diferencias, pero Enric más puede conseguir un palo terrible, y puede ponerse en el podio y acercarse mucho en la general, historia de Enric más que no le pican tiempo, ni a Daniel Felipe Martínez, y a Miguel Ángel, ope, ni a Omar Fraile, vale, luego Dereski, Barceló, Heiter, Wernales, Kobi, y Maurice a 13 segundos, la general queda con Alafeliz, bueno, 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 empatado a tiempo con Joel Almeida, un segundo Enric más, y luego los demás están muy lejos ya, pero increíble, tres tíos en un segundo, desfasio en la montaña, los puntos para Heiter, los jóvenes para Utrebroed, y equipos New Balance, décimo segunda etapa, etapa para el Sprinter, previa a la montaña, que viene una de las etapas reinas, que es el Tour Males, en la etapa siguiente, ahí está Brandon Manuti, preparando para Michael Baird, aquí también para Kirk, que les, Carlos Scotson, que se meten todos los Sprints, Kevin Genietz, por la derecha Flynn, ojito Movistar, que está haciendo un buen entreno, ojito Movistar, que está haciendo un buen entreno, aunque no sé qué ha hecho, Brabant yéndose para ahí, ojito el loto con Betiol y Pite, un kilómetro y medio, empieza a lanzar Pite, que ha salido parado, ha salido parado Pite, Alberto Betiol, Manulti, Manulti, Pite, ojito la sorpresa, Derek Guy, Derek Guy, Derek Guy, increíble, ha ganado Derek Guy, el Sprint de esta decimosegunda etapa, espectacular, con Michael Baird, no, Arnualdele, Michael Baird, Kobe, Flynn Aular, Genietz, Pite, a la Fritz Kerkler, increíble, que acaba de ganar la etapa Derek Guy, el corredor del T-Mobile, Derek Guy gana la etapa, por ante a Arnualdele y Michael Baird, la montaña, la general, si, todo igual, que va a explotar en la siguiente etapa, montaña para Tres Fashion, puntos para Zanheiter, Utrecht, los mejor joven y equipos New Balance, etapa reina de la vuelta ciclista etapa, de la vuelta ciclista España, perdón, ataca a Buitrago, con Martínez, con Van de Velde, y por detrás se acaba de quedar Johnny Zagrad, acaba de atacar a Adam Jace, ojito a Adam Jace, que la etapa está siendo durísima, 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 perdón, que me he equivocado de botón, le da el botón que no era, y ojito a la tapita, ahora ya sí, que quedan 18 ciclistas por delante, en el pelotón con, Fraile, Betiola, Lafriz, Magnuti, Almeida, Izaguirre, Treveos, Derek Guy, Barceló, López, Lezmerich, Kovic, Devot, Enric, Samitier y Mashbull, se paran, y ojito, vamos a ver cómo se separa, que de momento Guitrago se va por delante, Martínez y Van de Velde por aquí detrás, estos por acá, los tres delante van a empezar a coger tiempo, porque aquí están las fuerzas muy justas, que la etapa ha sido durísima, 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 y Enric se pone a tirar un poquitín, pero nada, yo creo que Enric no va, o sea, perdón, Enric no, Omar, Fraile, y nada, ya veis que, mira, Kevin Gienez ha reventado, es que Kevin Gienez llevaba tirando, lo dije, y Ethan Heite también ha petado, vale, que no lo he dicho, y ojito, que ataca el líder, ataca a la Feliz, ataca a la Feliz, aquí, en la fiesta padre, ataca a la Feliz en el turma, es increíble, ahora va Omar Fraile, que le van a dar caza, los cazan, también cazan a Lenny Martínez, vuelve a atacar Juliana a la Feliz, y ojito, que va Joe Almeida ahora mismo, a tirar del propio a la Feliz, el líder, vamos a ver Enric, Almeida, Enric y a la Feliz, son los grandes favoritos para esta carrera misma, porque son los que mejores van, nada, vuelven a tirar, y por detrás se han quedado ya, Kobe, Barceló, Gienez, Fraile, y bueno, están aquí todos muertos, todos muertos, y ataca de nuevo, ataca de nuevo, ahora Enric más ataca, que cazan a Buitrago, y vamos a ver a la Feliz, Almeida, ahí está, ya va Almeida, ojito que remacha Almeida, quiere remachar Almeida, nada, nada, parece que no va, Uf, Enric, madre mía Enric, que fuerzas está aguantando, ojito a la Feliz, ojito a la Feliz, ojito a los tres, y ataca Enric, que se va a por la victoria, aunque acaba de petar, acaba de reventar a Enric, pero se va a poner líder, se va a poner líder de la Vuelta Ciclista, a España, Enric más, seguro, porque ya está metiendo medio minuto a Almeida, ya a la Feliz, por aquí a Jan Andrade, Poole, Magnulti, Buitrago, López, Betiol, Martínez, Butré Broez, Izaguirre, Ledmeri, Iván de Velde, entre los, van a ser los quince primeros, pero vamos a ir para adelante, a ver la victoria de Enric más, que se va a colocar como líder de la Vuelta Ciclista a España, y aquí encima, Mas Poole está haciendo una buena exhibición, ojito a Almeida, ojito a Almeida, que le ha hecho, en la jugada, en la 13-14 aquí a Alaphilippe, ojito a Almeida, que le ha hecho a la 13-14, Enric Almeida, quien saque bonificación, quien gane la etapa, se va a poner líder, Enric Almeida, Almeida, Enric, Enric, Enric gana la etapa, encima va a meter, creo que, tres, cuatro segunditos, ahí está, le va a meter tres, cuatro segunditos, y todo más la bonificación, Adanji, tercero, Poole, Buitrago, Alaphilippe, López, Magnulti, Betiol, Martínez, y aquí llega el grupo, con Isabel Utrecht, Van de Verde y Lezmery, que van a cerrar, el top 15, de la etapa, de este etapa, de la vuelta ciclista a España, victoria de Enric Mas, por delante de Almeida, que mete cinco segundos, más la bonificación, son nueve segundos, Enric, Almeida, Enric se va a poner líder, con ocho segundos, Adanji, a veintinueve, más Poole a treinta y tres, con Buitrago, Alaphilippe, López, Magnulti, Betiol, y Lenny Martínez, la general queda, Enric Mas, líder, ocho segundos, Almeida, Alaphilippe 1-0-3, pero ojito, Alaphilippe, que siempre es peligroso, Magnulti, Betiol, Utrecht, Betiol está quinto, espectacular, Adanji, Ledmery, Yeniez, y Miguel Ángel López, la montaña para Enric, los puntos para Zanheiter, jóvenes Utrecht, y equipos New Balance, ataca a Ledmery, el corredor del New, del New Balance, sí, el corredor del, del Liberty Seguros, que en el anterior puerto, creo que se había caído, pero bueno, está Peter, Vermes, Jade, Boven, Heiter, Utrecht, Heiter perdió en la etapa anterior, unos 10 minutos, y ojo a Adanji, ojo al ataque de Adanji, que este puede ser un buen ataque, para victoria de la etapa, le sigue a Alberto Betiol, Utrecht, que está sexto en la selección general, cinco minutos y medio, y ojito, que se paran, parece que se paran, por detrás ha quedado Dani Felipe Martínez, Johnny Zaguirre, también está Van de Velde, Kobe, Mauridad, Boral, Ocortina, Ver, Poole, y por detrás, Buitrago, que también vienen cortados todos, ahí está, Arnua del Increíble, Peter, Hule, Lawson Crado, De Boz, aguantan 20, también se corta Kevin Geniet, vamos a ver, porque de momento sigue Adanji tirando muy fuerte, con Betiol, Utrebroed, Sandro Morís, bueno, que aguantan muchísima gente aún, 20 ciclistas, ahí Florian Vermes, Kevin Geniet, también se queda Félix Gall, Derek Gui también se queda, Kerkers también se está, Martínez también se queda, también se va a quedar ahora mismo, Lars Boven, pero no hay grupo, no hay grupo, porque el Reino sigue tirando muy fuerte, Maurice también se está quedando, Yenric está cola de pelotón, porque seguro, prepara un ataque, está preparando el ataque definitivo, está preparando el ataque definitivo, Guarnalèz, Omar Freire, también tiene a Omar Freire por delante, así que hay que tener eso, pero ojito, oh, Enric se queda, Enric se ha quedado, ¿dónde está Enric? ¿Eh? ¿Enric? Enric se ha quedado, ojo que se ha cortado Enric, se ha cortado Enric más, bueno, 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 qué sorpresón ha habido en el día de hoy, Enric se ha quedado, ¿dónde está Almeida? Que Almeida se pone a tirar en primera persona, ¿qué ha hecho Enric? ¿Pero qué ha hecho Enric? Por favor, claro, es lo que tiene ya con la de pelotón, que se la han cortado delante, y ahora Enric va a intentar recuperar posiciones, puede que llegue el grupo de jugadoritos, pero va a perder unas fuerzas terroríficas, Marcelo está reventando, Alaphil se ataca ahora mismo, va por la victoria de etapa, Alberto Betiol, que está quinto, recordemos, ahí en la transición general, Alaphiliz, que va, madre mía, el ataque de Alaphiliz, el ataque de Alaphiliz puede ser epiquísimo, y puede llevarse otra victoria, y puede incluso ponerse otra vez líder de la transición general, y si no se pone líder, se va a volver a meter en la carrera, Almeida, Alan Yates, Ethan Hayter, Alberto Betiol, Alan Yates Rebeta, Betiol también, vamos a ver que se lleva la victoria, Ethan Hayter, que está aguantando hasta el final, Alaphil, Alaphil, Almeida, Alaphil, a victoria de nuevo, para Juliana Alaphil, el campeón del mundo, por delante de Joe Almeida, y Enric, que va a llegar cuarto, que encima le van a quitar la bonificación, va a perder 28 segundos, Enric más, eso es lo que pasa por ir a cola de pelotón a veces, es lo que pasa que los cortes te los puedes comer enteritos, y ha perdido 30 segundos con Almeida, que es el nuevo líder, y con Juliana Feliz, que Alaphil, ojito a Yara Feliz, que Alaphil tiene mucho peligro en este tipo de carreras, Toria de Juliana Feliz, le mete 8 segundos a Almeida, 27 a Heiter y Enric más, la recupera Enric, 37 segundos a Alan Yates, Betiol, Utrebroth, Heli, Malnuti y Lezmere, pero bueno, buena carrera, otro salto en la general, Almeida es el nuevo líder, Enric a 17, Alaphil a 43, luego Betiol, Malnuti, Alan Yates, Utrebroth, Lezmere, Heiter y Kevin Yeniez, y la general de la montaña para Poole, los puntos para Alaphil, jóvenes, Utrebroth, vale, y equipos Reynolds, 13 kilómetros para la línea de meta, la fuga con más Poole, Ucler, Kroos, Vinicius, Lorenco y Muris, porque se está ganando Edu Prades, van a llegar seguro, 100% seguro, pero ojito al pelotón, con Jimmy Jansen, y aquí estamos viendo cosas importantes, se ha quedado el décimo clasificado, que es Kevin Yeniez, por una caída, vale, por una caída que acaba de hacer un ratito, está intentando recuperar puestos, pero va a perder hoy tiempo en la acusación general, y por delante, pues solo queda más Poole, Kroos, Kroos y Lawson Kratos, Vinicius está reventado, y aquí todo esto lo van a cazar el pelotón, porque ahí está Daniel Felip y Martínez tirando para Derek Guy, y ojito malnuti, que yo creo que va a atacar, ojito malnuti, que parece que quiere atacar, no, parece que no quiere atacar, se ha quedado, menudo taponado, la filip, por cierto, menudo taponado, la filip, y por delante se lo queda Kerkuller y Maspull, pues Maspull debería haber reventado a Kerkuller, porque le va a ganar al sprint, clarísimamente, pero bueno, Daniel Felip y Martínez, caída de Alberto Betiol, ahora, caída de Alberto Betiol, el quinto clasificado, el cuarto clasificado, perdón, se acaba de caer también, bueno, bueno, que final de etapa, que final de etapa, atacará a Dan Jace por delante, también Scolson, a ver si me coge el ratón ahora mismo, que no lo veo, con también, ahí está Dan Jace, Enric Mas, Scolson a la feliz Almeida, que no aparece, Martínez también intenta, ahí va yo, Almeida también, Michael Bair, bueno, bueno, que final de etapa, que final de etapa, estamos viendo ahora mismo, entre las caídas y todo, no creo que, este Scolson, bueno, Scolson sí, porque le están haciendo el trabajo a la feliz, pero no creo, porque Michael Bair es muy buen rodador, así que ahí estaba claro, y ahí están todos los reinos, todos los reinos que están aquí, cazan a Lawson, Crados, vamos a llevar la victoria, va a estar, me da a mí que pueda ser de Kerkuller, porque encima es todo, es todo bajada, ahí es Sprint a Kerkuller, que es mejor Sprinter que Maspull, y lo va a demostrar en el día de hoy, ahí está Kerkuller, se va a llevar la victoria de etapa, se la roba a Maspull, pero así Maspull es un etapón, un etapón, tercero va a ser para la bonificación, se la va a llevar Sandro Morís, la bonificación, por ahora de antegrés, son Crados, Heiter, Ivo, Rui Oliveira, Arnaud Adelie, Milan, Scolson, Jade, Hull, y bueno, aquí todos los grandes favoritos, que van a entrar en el mismo tiempo, perdiendo un poquito de tiempo, Alberto Betiol, y Kevin Ginez, que se van a dejar en línea de meta, pues como un minuto y medio, más o menos, como mucho, así que nada, vamos a ir al podio, para ver la victoria de Kerkuller, para Kerkuller, que le ha metido a Maspull, con el mismo tiempo, y le ha metido a 54 segundos, al grupo de favoritos, y la general queda, Almeida sigue siendo líder, con el Riz a 17 y a 43 segundos, Betiol ha perdido una posición con Malnuti, y Ginez sigue siendo décimo, los que se han quedado, Pum la montaña, puntos Heiter, Utrebreles jóvenes, y equipos Reynolds, decimos esta etapa, y ojito, Bogar atacando, con Molenar, que no sé si van a llevar la fuga, en este puerto de Végez, como Navar, Crados, Alrus, Plumers, y González, Vinicius está aquí, y aquí está Jorgens, en el pelotón, que ha habido un corte, que otra vez Kevin Ginez, se ha quedado cortado, otra vez Kevin Ginez, ahí está Alberto Betiol, con la caída, perdió una posición, y bueno, ahí va Arno Adeli, Arno Adeli tirando el grupo, y bueno, Molenar aguantando, y Manuel Evoaro tirando muy fuerte, para intentar conseguir la victoria, va a estar complicada la victoria, pero lo puede conseguir, lo puede conseguir, y veremos, aquí está Pite, con Alberto Betiol, que está tirándose para arriba, Adam Yates, Almeida, Izaguirre, Martínez, Magnulti, ¿dónde está Enric? ¿dónde está Enric? No, es que no le... Ah, vale, aquí a la derecha, perdón, que no veía Enric, y a la Felipe, a la Felipe, ahí está la Felipe, y bueno, pobre Manuel Evoaro, que le van a palmar la victoria de etapa, al pobre Manuel Evoaro, seguro, pero bueno, buena etapa de Manuel Evoaro, y está subiendo a Adam Yates, que puede conseguir una victoria de etapa, que le puede dar, moral para el final, para las últimas etapas de montaña, Adam Yates en cabeza, vamos a ver a Adam Yates, Adam Yates, que en este momento está lanzando, va a lanzar el sprint, el primero, Adam Yates, que nadie lanza el sprint, a ver a Adam Yates, Alberto Betiol, Adam Yates, Adam Yates gana la victoria, se consigue su primera victoria, en esta Vuelta Ciclista a España, Alberto Betiol va a ser segundo, Almeida tercero, Martínez va a ser cuarto, con Izaguirre, Enric, Derek Kidd, Magnulti, Omar Freire, a todos estos no le van a picar nada de tiempo, pero aquí a que, coño, ha llegado el Kevin Geniett también, desde atrás, eso es increíble, y Ben Heli también le van a picar tiempo, Ledméry también le van a picar tiempo, Daniel Felipe Martini, Arnoa de Lee, Gornalet, Boaro, pues nada, vamos a ir al podio, para ver la victoria de Adam Yates, victoria de Adam Yates, que encima mete tiempo a Betiol, Almeida, Leni Martínez, Enric Mas, Izaguirre, Derek y Magnulti, ojo que Alaphiliza perdió 11 segunditos, con Enric Mas, y un poquito más con Almeida, Almeida es el líder, 21 segundos Enric, Alaphiliza 56 segundos, la montaña para Pool, los puntos para Heiter, mejor joven Utre Broed, y equipos Reynolds, tapa una de las grandes etapas, de esta Vuelta Ciclista a España, llega Alangliru con Dan Huller, Van Est, está tirando toda la etapa, porque parece que quiere, que guerra desde abajo del todo, pero cuando llego toda la etapa, está toda la etapa, Leni Martínez está en fuga, no va a hacer nada, está reventado ya, hay Adam Huller, y ahí va Omar Freire, creo, este es Omar Freire, y a ver, a ver cómo se depara, porque de momento, de los buenos, no hay ninguno quedado, y aquí en el pelotón, pues bueno, alguno se empezará a quedar, pero poquito a poquito, y ha atacado a Dan Huller, ataca a Dan Huller, que lo he dicho, parece que la victoria de esta palada, o motivación para ir para adelante, y aunque le van a cazar lo más probable, pero a Dan Huller está atacado, a 10 kilómetros de línea de meta, y es un buen ataque, es un buen ataque, porque en el Angliru, lo mejor prácticamente, es atacar en la primera parte, en el videojuego, en la realidad no hay que atacar, o sea, hay que subir al ritmo y ya está, pero bueno, vamos a ver, porque a Marfle le va a dar caza, pero ahí está, le da caza, a Dan Jade, a Cortina, Michael Baird, Ledmeri, Baird, o sea, en Ritmas, y bueno, vamos a ver cómo se depara, vamos a ver cómo se depara este final de etapa, se queda un ciclista de Segal, se está quedando, ahí está Kepler, en vez de la roda, sigue tirando Marfle, van a empezar la ronda de cadáveres, va a empezar la ronda de cadáveres, a falta de 7 para la línea de meta, empiezan las rampas de garaje, García Cortina, Michael Baird, Adam Jade, Almeida, en Ritmas, Alafeliz que está, pues bastante mal colocado, bastante mal colocado, Julina Alafeliz, que recordemos que está tercero, a 56 segundos, Omar Fribe sigue tirando, Iván García Cortina, Michael Baird, aquí aparece Daniel Felipe Martínez, se queda Samitier con Johnny Zaguerre, también se queda Maspool, De Boz, Boaro, se queda Lenny Martínez, Van de Velde, García Pierna, Plume, se queda en los Kelmen, madre mía, había 6 Kelmen en el pelotón, 6 Kelmen en el pelotón, increíble, Omar Fribe, que sigue tirando, madre mía, el día de Omar Fribe, está siendo espectacular, está siendo espectacular, el trabajazo de Omar Fribe en el día de hoy, Felipe Martínez, que parece que no puede más, Kevin Jenetz, que se está manteniendo ahí a rueda, ahí revienta Iván García Cortina, que va de momento ahora mismo, si le encazo, trigésimos esto, y sigue tirando a Omar Fribe, vaya esfuerzo de Omar Fribe, que sigue haciendo cadáveres, Arnode Lee, Buitrago, Kulse, Arnode Lee también, tela, la carrera, Cortina, Moreira, a la Feliza rueda, a la Feliza, no a rueda no, a cola de pelotón a la Feliza, ahí se pone a la Feliz Gal, que, ahí ataca a Jace, vuelve a atacar a Dan Jace, otra vez, intenta atacar, ahora sigue, sigue en Ritmas, Utrebroth, Malnuti, Almeida, que no va a seguir, y ojito aquí, no seguiré en ataque, puede ser lo mortal, a Dan Jace, que le está haciendo un ataque de suicida, para intentar escaparse del todo, intentar reventar a todo que pueda, nada, no se va, y Van Ritmas, a por la Vuelta Ciclista a España, a ver, a Dan Jace, con Utrebroth, con Adam Jace, con Kevin Jennings, Malnuti, no aparece, ¿dónde está Almeida? Almeida, que no aparece, pero Almeida está empezando a subir a ritmito, Almeida empieza a subir a ritmito, los reinos se han petado todos, falta de Zanheiter, Malnuti, que Zanheiter siga aguantando, ahí está, ha petado, y Alaphili también, a Alaphili también ha petado, ojo al detallo, y a Dan Jace también, Utrebroth, no, y ojito que Almeida va a por la victoria, va a por la victoria, la Vuelta Ciclista a España, con Enric más por delante, madre mía, caza Almeida, Almeida que le quiere rematar a Enric, ataca al yo, Almeida, que esto puede ser el definitivo, nada, se paran, se paran, Almeida, y no sé yo, no sé yo por qué me da que Almeida, no sé, está, uff, uff, 21 segundos, hay 4 segundos de bonificación, para el que gane la etapa, más la diferencia que saque, veremos quién se va a la victoria de etapa, si gana Almeida la etapa, y el momento de diferencias, prácticamente la general la tiene ganada, pero como la gana Enric, se puede meter en la general, ahí Almeida, no esprintan, directamente no han esprintado, así que Almeida va a ser líder, más líder, y encima Enric va a perder 3 segundos, o sea, increíble, Utrebrot va a ser tercero de la etapa, Adam Giz cuarto, Manulti quinto con Al, Feliz Heiter, y Kevin Geniet, y luego ya por detrás, Guarnaléz, Maurice, Betiol, Félix Val, Kobe, Ledmerich, Freire, Michael Baird, y bueno, todos los demás por aquí detrás, así que, todos los cadáveres que hay en esta etapa del, del Angliru. Victoria para el Joe Almeida, que empata con el tiempo de Enric, más la metió 4 segundos, o sea, que estará a medio minuto más o menos, Utrebrot 53, con Adam 10, 11, Heiter, Manulti, Geniet, Al, Feliz, Guarnaléz, y Maurice, 4 reinos entre los 10 primeros, espectacular, Joe Almeida, le monto más líder, 25 segundos, Al, Feliz 2, 51, los demás están lejísimos. La montaña para más pool, los puntos para Zanheiter, y equipos, perdón, Utrebrot, y equipos Reynalés. Décima etapa y última de llegada en alto, está por aquí Guarnaléz, por delante de esta fuga, con Buitrago, Martínez y Tesfásion, que se han metido en la fuga, porque se han metido, han atacado por el sprint intermedio, por el sprint de la montaña, y bueno, aquí de los importantes que se haya quedado, pues nada, viene Johnny Zagirre, creo que es, y Ben Heldick, pero estos son, nada, son gente importante ya, y bueno, vamos a verla para adelante, y ataca Magnuti, ataca Brandon Magnuti, por delante, por el pelotón, con Betiol, Heiter, Derek Gui, Maspool revienta, pero nada, aquí la fuga no va, bueno, 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 la etapa, aquí está Betiol, está el séptimo, cuarto, que es Magnuti, que están lejísimos, y Ethan Heiter, Maspool, Félix Gall, Genier, bueno, vamos a ver, porque aquí está siendo una etapa, oye, ah, vale, ¿dónde está la Felipe? Digo, ¿dónde está la Felipe? Digo, ¿dónde está Julian? Pero bueno, ahí está Tesfásion, Betiol, Derek Gui, por delante está Buitrago, con Martínez, Tesfásion, van a llegar estos a la cabeza de carrera, y por aquí el pelotón, pues se está racaneando fuerzas el pelotón, porque no debe ver mucho, mira, Kobe revienta ya también, Utrebrod, Maspool también revienta, Félix Gall también ha reventado, la etapa está siendo durísima, es que la etapa está siendo durísima, o sea, Tesfásion, Derek Gui tirando muy fuerte, el undécimo clasificado, que se va a meter, mira, ataca a Enric, ataca a Enric para la lucha por la general, ataca a Enric, a la friza su rueda, Almeida no va, Almeida no va, bueno, ahora va Enric más, Enric más que va a tener que tirar para adelante, Almeida que va a intentar, no, Kevin Genietz está tirando para yo, Almeida, pero claro, es lo que tiene, tener un Gregario aún en el pelotón, ahí está, Alberto Betiol, Alaphilippe, Heiter, lo malo es que esto se va a decir al sprint, seguro, esto se va a decir al sprint, porque Almeida les va a cazar, con Kevin Genietz, lo que no sé cómo, la final, bueno, sí, la parte final es bastante dura, y vamos a ver Almeida, vamos a ver Almeida, tres kilómetros, Genietz, Betiol, Magnulti, Alaphilippe, Heiter, Buitrago, Petta, Martínez, Petta, Heiter, Derek y Enric más, que Enric se puede poner líder, ojito que Enric se puede poner líder, Ezan, Heiter no va, Alaphilippe, o sea, Almeida que no va tampoco, claro, Almeida, que Almeida tenía que, pues le puede pasar a Almeida lo mismo que le pasó a Enric en la etapa del Tourmalet, le puede pasar a Almeida lo mismo que le pasó a Enric en la etapa del Tourmalet, Enric, se va a poner líder de la vuelta de la ciclista España, si no le roban la etapa, Deresgui, vale, que se la roba, que le quita cuatro segundos de bonificación más, Pedro Enric más, se va a poner líder de la vuelta ciclista España, a falta de solo una etapa dura, Almeida que lleva a 35 segundos, como se va a poner la general a falta de una sola etapa, increíble, con Deresgui, Enric, Magnulti, Almeida, también va a llegar Betiola, Lafeliz, Heiter, Adam Yates, Utrebe, Martínez, Jeniet, Puitrago, y por aquí más atrás, Lawson Kratos, que va a cerrar el 2-15. Victoria de Deresgui, el corredor del T-Mobile, por delante de Enric más, que en el mismo tiempo, Brandon Magnulti, 18 segundos, Almeida, Betiola, Lafeliz, Heiter, Utrebe, Adam Yates, Ylenia Martínez, Almeida, ha perdido 32 más 6, 38 segundos, la cosa queda con 13 segundos, entre Almeida y Enric más, que es el nuevo líder, a la Feliz, 3-31, con Magnulti, Alan Yates, Betiola, Utrebe, Heiter, Lemery, y Kevin Jeniet, la montaña para Enric más, por delante más, con más por empatados, Heiter, líder de los puntos, Utrebe, dos jóvenes, equipos, Reynos. Tapa 19, ahí está preparando el sprint, los sprints, se lleva en Colombia, con Garzón, con Izaguirre, con Mochetti, con Arnua de Ligt, con Aular, con Kerköller, con Gartina, con Molenar, por el que con Sam Flynn, ahí aparece Watson, que no sé si está intentando colocar alguno, pero bueno, Mularvar, ahí empieza a ver Arnua de Ligt, que es el gran favorito, con Heiter, Lars Bobben, Lars Bobben empieza a lanzar el sprint, ahí va Mularvar, Mularvar, sale Mochetti, Mochetti, Alberto Petriol por la derecha, que es Tagular, Heiter, 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 Milan por la izquierda, Milan, 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 Milan que se lleva la segunda victoria, en esta vuelta ciclista a España, ante Cortina, Heiter a la flip, Kevin Yenet, Vermes, Barceló, Kerköller, la runa de Ligt, en el top 10, pues nada, vamos a ir al podio, para ver la victoria de Jonathan Milan, victoria de Jonathan Milan, por ante Cortina, y Ethan Heiter, la victoria, la general Stan Rydmas, delante de Almeida, a 13 segundos, Enrid, la montaña, los puntos para Ethan Heiter, los jóvenes para Utrebrod, y equipos Reynos. Última etapa dura, 17 kilómetros, 4 kilómetros y medio, para decir la vuelta a España, Kevin Yenet tirando, Rubio Oliveira, Omar Freire, Maurice, Michael Vera, Lafrid, Enrid, y Almeida, los tres primeros, Almeida necesita meterle, o conseguir la bonificación en 3 segundos, o meterle distancia en la etapa, pero bueno, vamos a ver cómo se depara, a ver quién ataca, porque Almeida podría ganar a esta general, pero claro, pero tendría que atacar, y todo eso, pero bueno, al de momento Enrid se coloca la rueda de Omar Freire, ahí va tirando este Sandro Maurice, que se para por detrás, ya se ha quedado gente como Buitrago y Martínez, ahí está, vamos a atacar, ahora Almeida, ojito que ataca Almeida, ojito que ataca Jo Almeida, buen ataque de Jo Almeida, Enrid más le sigue la rueda, a la feliz, ha salido muy bien Enrid, que ya ha salido muy bien Enrid, pero Almeida se para, Almeida no puede más, y Almeida, si ahora ataca Alan Yates, se va a la victoria de etapa, si ahora ataca Alan Yates, se llevaría a la victoria de etapa, pero nada, nada, Magnulti, Utrebroes, Betiol, Martínez, nada, están llegando todos a ruedecita, van ahí todos a ruedecita, para que se vea cómo están tirando, que están aguantando los de atrás, ojo que Almeida se ha escapado, ojo que Almeida se ha escapado, con Jo Almeida feliz, ahora ataca a Jo Almeida feliz, nada, Almeida no le sigue, pero Almeida sigue a Jo Almeida feliz, que le pide el relevo a Almeida, es increíble, que pide el relevo a Almeida, pero bueno, pues nada, vamos al descenso de Enric, que se pone a tirar como un auténtico salvaje, ahora mismo, porque no está a Omar Fraile, no está a Omar Fraile, ahora también a Dan Jade, Enric, bueno, ojito que Alaphilippe, si Alaphilippe llega abajo, que lo veo complicado de que llegue abajo, les puede hacer un destrozo a Enric, le puede hacer un destrozo a Enric, si llega abajo, ha llegado abajo, Enric tirando muy fuerte, Almeida también, vamos a ver, que aquí están tirando todos a Daniel Felipe Martín, a Dan Jade, Almeida, ahora se pone a Dan Jade, ahora van a cazar a Juliana Alaphilippe, y ataca a Dan Jade, ataca ahora a Dan Jade, que es lo que tenía que haber hecho antes, a Ben Hell, y esto es victoria para Dan Jade, esto ya va a ser victoria para Dan Jade, porque Almeida sí, puedo hacer lo que quiera Almeida, que ahí va, ahora ataca a Alaphilippe, ataca a Alaphilippe otra vez, Almeida que está en modo, que no sabe qué está haciendo con su vida, porque debería dejar la responsabilidad a Enric más, porque no sé qué está haciendo, pero bueno, van a cazar otra vez a estos dos, no, no, esto ya está, esto está visto para sentencia, esto está visto para sentencia, esto está visto para sentencia, y aquí el que ataque ahora, va a ganar la etapa, allá va Alaphilippe, ahí va Alaphilippe, que se va a llevar la última etapa dura, que va a quedar tercero en la Vuelta a España, ahí va Alberto Betiol, que va a ser segundo, a no ser que Alaphilippe haya petado, petado a Alaphilippe, Betiol, Alaphilippe, 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 victoria para el campeón del mundo, Alaphilippe, Alaphilippe segundo, Betiol tercero, Adam Jade, Almeida en Ritmash, Ben Helio, Trebrod, Van Nulti, Dani Felipe Martínez, Ledmeri, Guarnalet, y aquí un grupito con Buitrago, Kobe, Scorson y Lenny Martínez, que van a cerrar el top 15, de esta última etapa dura, de la Vuelta a Ciclista a España. Y a Alaphilippe, que le mete, con Zanheiter Betiol, le mete 8 segundos al grupo de los favoritos, con Adam Jade, Almeida, Enric, Ben Helio, Manuti, Utrebrod, y Derek Guy, ¿vale? La general va a quedar con Enric Mark, ganando esta Vuelta a España, con Almeida a 13 segundos, y Alaphilippe en el podio a 3-13. La montaña va a separar a John Instagram al final, los puntos para Zanheiter, y equipos, perdón, Jóvenes Utrebrod, y equipos Reynold. Últimos 5 kilómetros para finalizar esta Vuelta a Ciclista a España, última grande, última etapa de él, esta última grande, y vamos a ver cómo se para este sprint final, a ver quién se lleva el gato al agua en esta última etapa, con Van Den Park preparando aquí el sprint, Tess Fashion, ahí está Garzón, Mular Bar, está Olar, está también Jonathan Milán, pues nada, vamos a ver cómo se para esta última etapa, ahí va Mular Bar, Mular Bar lanzando para Orlisa Olar, ahí está Alberto Betiol lanzando con Van Den Park, Ojito Betiol, aquí aparece Johnny Zaguirre, Johnny Zaguirre, Betiol, Jonathan Milán, Milán, Arnaud de Lee por la derecha, Milán, 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 Ojito a la remontada de Kobe, 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 victoria para Alessandre Kobe, impresionante la última etapa, victoria para Alessandre Kobe por ante Zanheiter, Jonathan Milán, Derek Gui, Peter Geniez, Arnaud de Lee, García Cortina, Molinar y Shane Flynn, victoria para el corredor del Kelme, que se lleva la última etapa de esta Vuelta a Ciclista a España, victoria de Alessandre Kobe por ante Zanheiter, y Jonathan Milán que cerran el podio de esta última etapa, en la general, Enrid Mas gana la Vuelta a España por ante Joe Almeida a 13 segundos y Alaphilis a 3-13, luego ya Magnulty, Jade, Betiol, Utreveros, Heiter, LeMeth y Derek Gui, la montaña para Johnny Zaber por ante Maspult y Enrid Mas, los puntos para Ethan Heiter por ante Alaphilis y Jonathan Milán, los jóvenes para Utreveros por ante Lezmer y Lenny Martínez, y Reynos, el mejor equipo por ante New Balance y Liberty Seguros.